José Alberto, el juiseñor, es uno de los músicos que se presentan por estos días en barrios y vecindades granmenses. Hasta allí llevan su arte en apoyo al referendo constitucional cubano. Como él, una treintena de agrupaciones y solistas muestran su quehacer al público en estas jornadas previas al voto por nuestra constitución. Entre ellos destacan la original de Manzanillo, Cándido Fabré y su banda, Fiberson Pupo y su nuevo expreso, Aris Rodríguez y Maida Castañeda. Alrededor de medio centenar de comunidades urbanas, sucurbanas y rurales disfrutarán la valía de lo más genuino de la música cubana a través de estas propuestas que auspiciadas por la empresa provincial de la música y los espectáculos Sindogaray se extenderán hasta el próximo 22 de febrero. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.